Te invito a compartir la Palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, miércoles 20 de septiembre del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo, dijo el Señor, ¿con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros aquello de, hemos tocado la flauta y ustedes no han bailado, hemos entonado lamentaciones y no lloraron. Porque vino Juan el Bautista que ni come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre que come y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el Evangelio de hoy, Jesús hace una crítica a quienes, cerrados en sus ideas y creencias, son incapaces de abrirse al Espíritu de Dios que va hablando a través de personas y acontecimientos, y lo hace comparándolos con quienes al oír a unos niños tocando la flauta no son capaces de bailar, o con quienes al percibir la aflicción de estos mismos niños no pueden llorar. Es decir, que la actitud de cerrazón les impide comprender, sentir, abrazar la realidad en su profundidad, y por tanto la vida. Esa vida, con mayúsculas, que es fuente de sentido, de alegría, de libertad, en definitiva de salvación, y que se manifiesta en Cristo. Ciertamente, la experiencia de todos nosotros es que no siempre estamos receptivos y abiertos para dejar que algo pueda moverse en nuestra existencia, y aferrados a lo nuestro, a lo de siempre. posiblemente por miedo a perder suelo seguro, nos perdemos la oportunidad de acoger el viento del Espíritu de Cristo que está siempre reorientando y reconduciendo nuestras vidas por caminos nuevos y sorprendentes. Caminos que si los seguimos, nos llevarán hacia una mayor plenitud de vida en el amor, porque Dios siempre nos regala más de lo que podemos esperar si confiamos en Él. La fe y la práctica del Evangelio procuran a cada uno una experiencia de la vida en Cristo, que ilumina y da capacidad para estimar las realidades divinas y humanas según el Espíritu de Dios. Así, el Espíritu Santo puede servirse de los más humildes para iluminar a los sabios y los constituidos en más alta dignidad. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén.